Muy buenas tardes, Reyes, ¿qué tal? Pues nada. Con juntadas que venimos las dos, los florean a Juan y Medio. Es verdad, venimos las dos para que nos hemos puesto de acuerdo. Era Capicúa, era Capicúa. Es verdad. Oye, tienes toda la razón. Hoy Juan y Medio hace doblete, ya sabes, se escapa de la tarde, se va corriendo. Bueno, de eso ellos saben mucho. Sabemos mucho de doblete, pero hoy viernes no, ¿eh? Hasta el lunes no tenemos doblete. No, no, no. Bueno, chicos, que paséis buena tarde y a ti igual. Buenas noches también y feliz fin de semana. Muchas gracias, igualmente. Igualmente, muchas gracias, mujer. Un beso. Hasta el lunes, beso. Bien, público, buenas tardes a todos. Estamos muy bien, estamos muy bien. Con esta música ilustre, porque tenemos que hablarles de algo muy serio. Hoy queremos realzar la figura de un objeto que más que un objeto es un compañero. Un compañero que es ya imprescindible en nuestras vidas. Sin él no podríamos hacer realmente nuestra vida tan fácil, tan cómoda. Es tan importante que yo no sé si de verdad sabemos apreciar la importancia. No. ¿Verdad que no? No. Pero ha cambiado nuestras vidas. Hombre, ofrece comodidad. Mucha comodidad. Ofrece precisión de movimientos, que diría chiquito. ¿Comor? Porque es un objeto unido al ser humano, pero además a ese momento íntimo que todas tenemos. Este domingo, cuidado, nosotros queremos adelantarnos a hoy porque no vamos a estar en este programa el domingo. Creo que es un momento importante, un momento solemne. Se va a celebrar mundialmente. Atención, la existencia de este objeto que van a ver aquí. ¡Atención, la existencia de este objeto que van a ver aquí! ¡El retrete! Ahí está. Pero no quería hacer ninguna broma, ¿eh? Es el Día Mundial del Retrete y está, atención, en el calendario mundial y esto está pedido por la ONU. Por la ONU, Juan, que estableció el Día Mundial del Retrete para... No sé si era ONU o eran dos. Era uno, uno. ONU, ONU. Es que yo ya no sabía hacer la broma. Estableció este Día, Juan Mundial, para que nos concienciáramos de la importancia de un retrete. La gente no es consciente. El 37... ¿Todo el mundo tiene retrete en el mundo? No todo el mundo tiene retrete. Sin embargo, en el mundo hay mucha más gente que tiene un teléfono móvil a tener... ¿Qué gente que tiene un retrete, Juan? Y el acceso a un saneamiento adecuado, porque atención, el 80% de las enfermedades se transmiten, desgraciadamente, por no tener un acceso a un agua con un saneamiento adecuado y a un saneamiento adecuado. O sea, tanto el agua como el saneamiento. Bueno, pero vamos a dar una cosa, porque... El 37% del mundo, Juan, carece de un retrete. No, es al revés. Me parece que es el... El 37% carece de un saneamiento adecuado. O sea, que casi el 40% no tiene... No tiene retrete. No tiene retrete. ¿Ustedes concebían que el 40% de la humanidad no tiene cuarto de baño y tiene teléfono? Increíble. A menos que llames a alguien que venga a ayudarte, no sé para qué quieres. Lo que decía del 80%, para que quede claro, es que el 80% de las enfermedades están causadas por eso, por tener deficiencia en el saneamiento. Único, les vamos a mostrar en este día adelantado, nosotros hemos creído traer el váter del domingo al viernes, que esto lo hago yo mucho. Y que no nos falte cada día, Juan, y que no falte. Bueno, curiosos. Por ejemplo, sepan ustedes que ya había letrinas públicas romanas. Unas letrinas que eran así, la A, la B, la C... ¿Qué dices, Juan? Eso no... No, te refieres a otro tipo de letrina. Ah, no eran esas letrinas. No, las letrinas... Las letrinas romanas, ahí estamos viendo. Miren ustedes cómo la gente tenía su sitio para miccionar y aliviarse, que es muy bonito también la palabra... Lo de aliviar. La palabra me he alejado para obrar. Qué bonito es esto, ¿verdad? Que yo cuando era niño y leía frente a las pastelerías, obrador... Vale. Bueno, esto era la letrina romana, Juan, pero ¿qué importancia tenían, por ejemplo, según qué cargo en el Reino Unido? Hombre, bueno, en el Reino Unido, en la mayoría de las cortes de Europa, había una persona encargada de limpiarle el ánodo al rey. El filstro. No sé si a la reina, el filstro de lo de la reina. Ahí tienen ustedes lo que se considera el primer váter que era... Fue creado por George Harrington para Isabel, primera, según se llegaba a mano derecha, la primera Isabel que había. ¿Vale? Pues miren ustedes, ese fue el primer váter, ahí se sentaba la reina y luego, lo ha sabido, también ese es un váter regio, pero de tapadera. O sea, que tú te sentabas, lo hacías y ponías la tapa, que eso lo hemos conocido aquí. Yo tenía un váter parecido a ese. También, pero totalmente... Lo he tenido, lo he tenido, el jueves lo quité. Pero sepan ustedes que el puesto de groom of the stall es el limpiaculo real, que así era. Es que lo había. Durante siglos y desde su inauguración en el siglo XVI, ya no hemos adelantado. Espera, porque es que la gente está viendo otras. Era uno de los más cotizados en la casa real inglesa. No, no, es que el rey no se dejaba limpiar por cualquiera. O sea, tú decías, ¿qué tal te va? Muy bien, muy bien, ya le estoy limpiando el culo al rey. Date tú, date cuenta tú qué progresa y de qué entraste tú que le estás limpiendo. Bueno, pero los retretes también han evolucionado. Sí, sí, han evolucionado, pero yo quiero decir una cosa. Los reyes daban audiencias mientras hacían sus necesidades, que tú lo sepas. De verdad, me lo estás contando. Esto es completamente cierto. Los reyes no podían ausentarse y atravesar 14 kilómetros del palacio para ir allí al gallinero. Y entonces, ¿qué lo hacían? Lo hacían mientras, y por eso había una trampilla en el retrete, y él estaba hablando y había un tipo detrás con el escobón. Bien, pero esto no, a lo mejor no era así exactamente, ¿no? Pero era en esta línea. Y de ahí viene la frase, ¿qué tal? ¿Cómo le has sentado? He tenido un éxito, que te cagas. Esto es lo que se ha dicho, esto se ha dicho toda la vida. Claro, porque tú le presentabas algo al rey, ¿qué tal? Que te cagas. Me ha dicho el rey, me está sentando este éxito. Bueno, retretes de oficina, vamos a mostrar porque hemos montado los sentidos. Mira, mira qué práctico, macho. Lo llevas en tu... Es verdad. Juan, tú que estás tan atareado siempre, a ti este te vendría muy bien. No lo sé, no lo sé, porque para coger el periódico tendría que sentarme al cajadas y ponerme la tapa delante, ¿sabes lo que te digo? Y es muy molesto, porque traéis que a las ingles con lo que... Hombre, pero también debe haber otro tipo de... A ver el otro, a ver el otro. El otro, hay otro váter también de oficina. Mira, 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 este sí que lo veo a la práctica. Juan, aquí puedes atender la llamada. Tienes también la computadora, tienes el ordenador. Yo creo que además, mira, está enguatadito, Juan. No, no, yo lo veo muy bien. Sí, sí, tú lo has probado ya, ¿o qué? No, yo no, pero lo estoy viendo. Joder, macho. No, no, lo estoy viendo y tiene pinta de cómodo. Pero vamos a lo actual, porque en Japón, que ya sabemos ustedes por qué tienen los ojos así. ¿Por qué? Pues estamos mostrando esto de qué sé. A lo que vamos, es mucho arroz. Entonces, mira, mira, tiene su chorrito. Que sepamos que esto también en Catara está, porque... Sí, 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 está en Catara, pero a lo que vamos. Ese chorrito, no sé sobre qué parte incide, me parece que es para las axilas, la postura luego es incómoda. Pero sale refrescado a tope. Y tiene música, público. Por ejemplo, tú le puedes dar el botón azul y dices, ¿cómo están ustedes? Mientras estás... Y tú dices, a tope, a tope. Puedes usar gafas de bucear para hacer pis, porque eso a veces sale bien y a veces sale raro. ¿De verdad o no? Sí, 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 eso es así. Pero público, luego está la realidad de la vida. ¿Dónde lo haces? ¿Dónde lo haces? ¿Dónde te pilla, Juan? No, digo el cuarto de baño, dentro de la casa. ¿Dónde lo haces? Hombre, pues en el baño. Pues es que hemos acabado la casa y ya no he distribuido bien y no sé dónde se puede hacer. ¿Y qué? Y te apañas como puedes. Mira, haces esto. Mira, ahí está. Mira, mira, mira qué práctico. A ver, que esto es un servicio público. Pero en plena obra, Juan. De caballeros. En plena obra. Mira, mira, ahí está. Coges tu cono, ¿vale? Sí. Y vas al caño. Y luego al coro. Ahí lo tienes. Coges el cono, pones la tapa y tú dices, pues, y miren que lo de abajo es una silla turca, ¿vale? Que para poner los pies tienes que partirte las choquezuelas, las gabanillas y las oropéndolas y ya puedes. Yo creo que muchos de nosotros sí hemos visto este tipo de boquete, en realidad, que daba directamente a la cañería y eso era antes. Eso estaba en la gasolinera de los años 60 y 70 y antes. Y antes y antes. Era una maravilla. Pero también es más... Sobre todo si ibas con abrigo. Porque tú has visto los saltadores de esquí el día de Año Nuevo que van así. ¿Cuánta experiencia tiene, Juan? Así y con el abrigo en la boca. ¿Se acuerdan las señoras? Era el abrigo en la boca y el bolso en el pescuezo. Y el bolso. No, que no he terminado. Cuidado. Y todos sabemos que todo había que hacerlo con una mano porque con la otra había que sujetar la puerta. Qué maravilla. Es verdad. Qué maravilla. Y tú, Juan, una pregunta personal. Es que vosotros vais en pandilla y tú le das el abrigo, le das el bolso. Pero ¿y tú cómo vas a entrar más gente si tú eres grandísimo? Mi pregunta era, tú que eres tan grande y cómo te has bañado para todo. Normalmente los baños, vamos a no engañarnos, son muy pequeños, muy estrechos. Hombre, pero yo he trabajado mucho el baño de camionero. ¿Y se acuerdan cuál era la limpieza? Veías venir el de la gasolina con una manguera así que venía por toda la gasolina. Abría la puerta del váter así y lo lavaba. ¿Desde los acuerdos o no? No. Desde el techo iba dándole bajando hasta limpiar el otro, todo para el agujero y vámonos que nos vamos al siguiente baño. Por Dios, Juan. Todo chorreando. Y luego el cable, tú ibas a tirar de la cadena y hacías. Es verdad. Porque la cadena tenía más defecaciones que de mosca. Perdona, Juan, que además muchas veces era un cable como de la luz. Es que era un cable. Sí o no, un cable. Yo lo tocaba y a mí me daba calambre aquello. No sé a qué estaba. Que daba miedo, como tiro o no tiro. Qué mal lo hemos pasado, el público. Qué mal que importante un retrete en condición en casa. Pero hay más de ese tipo de... Hay más, hay más. A ver, ¿dónde me pillen? A lo mejor en el chalet tienes que hacer un retrete. Pues coge una silla de esas de... Coge una silla de esas que... Versión cutre, lo dice ya ahí la leyenda. Juego de Tronos, versión cutre. Totalmente. No, pero es práctico, también te lo digo. Pero por el reposabrazos, dices. No, porque te sientas muy cómodo. Ahora te digo también una cosa. Es muy normal que un trozo de muslo se quede en el plástico cortado. Juan, es verdad, qué dolor. Te sientas y se oye, ya caes. Y dices tú... Pero hay más, porque público, un momento. No hay sitio. Los pisos son pequeños. Los pisos son cada vez más pequeños, Juan. Y dices tú, oye, ¿dónde hacemos el cuarto baño? Es que aquí, la puerta, y yo no sé. ¿Y cómo entro? Y si tu madre viene, y si tal y que cual, necesita un poquito de intimidad y tal para defecar. Pues se recurre a esto. Ya está, mira. Hombre, yo creo que... Esto es aprovechamiento total del espacio, ¿eh, Juan? Ya está. ¿Tú harías una cosa de esto? Yo sí. ¿Tú crees que está hecho con cabeza? No, no. Hombre, a ver. Yo lo veo muy bien. Vense cuenta una cosa, público. Si bajan la otra tapa, ya no abre la puerta. Es verdad. Cuidado con lo que estoy diciendo. O sea, aquí el olor es para ti y para siempre. Un aplauso al retrete por la vida que nos ha dado. Aleluya, 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 aleluya.